Bienvenidos al canal del profe Carlos Goh Nos piden factorizar esta expresión algebraica Podemos notar que entre estos tres términos A al cuadrado, B al cuadrado y 2AB Puede existir un trinomio cuadrado perfecto Vamos a comprobarlo Entonces 4 menos A al cuadrado Después debemos escribir 2AB Pero para incluir 2AB dentro de este paréntesis Que está precedido del signo menos Debemos cambiar el signo Entonces nos queda menos 2AB Más B al cuadrado Vamos a observar si esto es un trinomio cuadrado La primera condición es que los extremos del trinomio sean cuadrados perfectos Es decir, que tengan raíz cuadrada exacta La raíz cuadrada de A a la 2 es A Y la raíz cuadrada de B a la 2 es B Notamos que cumple la primera condición La segunda condición es que al multiplicar estas dos raíces por 2 Su resultado sea el mismo que está en el segundo término del trinomio Entonces AB por 2 es igual a 2 por AB Quiere decir que este es un trinomio cuadrado perfecto Entonces vamos a factorizarlo Escribimos 4 menos y abro un paréntesis Para factorizar un trinomio cuadrado perfecto Dentro de un paréntesis escribo las dos raíces Es decir, A y B Y en medio de ellos voy a colocar El signo del segundo término del trinomio En este caso es el signo menos Y este binomio lo voy a elevar al cuadrado De esta manera es como se factoriza un trinomio cuadrado perfecto Podríamos decir que esta es la factorización de esta expresión algebraica Pero notamos que todavía nos queda una diferencia de cuadrados Que también podemos factorizar Es decir, dos términos que se están restando Pero que son cuadrados perfectos Es decir, tienen raíz cuadrada exacta La raíz cuadrada de 4 es 2 Y la raíz cuadrada de A menos B elevado al cuadrado es A menos B Ahora, para factorizar una diferencia de cuadrados Vamos a hacer dos signos de agrupación Para este caso vamos a utilizar el corchete Ya les voy a explicar por qué vamos a utilizar el corchete Como signo de agrupación Para factorizar esta diferencia de cuadrados Vamos a tomar la primera raíz Y la vamos a escribir en ambos signos de agrupación Ahora vamos a escribir en el primer signo de agrupación El signo menos y en el otro el signo más Ahora vamos a escribir la segunda raíz Es decir, vamos a escribir la raíz del segundo término Que en este caso sería A menos B Precisamente por eso fue que hicimos corchete Porque ya íbamos a incluir un paréntesis Dentro de este signo de agrupación Y acá igualmente nos queda A menos B Ahora vamos a despejar estos paréntesis Vamos a eliminarlos Y como vamos a eliminar estos paréntesis Entonces ya los corchetes los podemos reemplazar Por paréntesis 2 menos A menos B Para poder eliminar estos paréntesis Que están precedidos del signo menos Hago multiplicación de signo Menos por más me da menos A Y menos por menos me da más B Acá realizo lo mismo Escribo primero el 2 Y ahora más por más es igual a más A Y más por menos es igual a menos B De esta manera se ha factorizado esta expresión algebraica